Un abrazo Vamos a tocar una canción que no tocamos en vivo, muy pocas veces Y bueno, hoy es... Y ese es el día Bueno, espero que les guste Puede ser más sin cachito, más de cajón acá arriba Vamos a ir abajo, ¿se escucha bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!